Augusto César Sandino luchó tenazmente contra la ocupación y la intervención estadounidense hasta obligar a este mismo país a retirar sus tropas de Nicaragua. El apoyo al movimiento sandinista se popularizó más en la década de 1970 en las zonas urbanas y ciudadanas. En otras noticias, me están informando que en Cuba se acaba de desatar una cruel revolución. Las noticias más recientes aquí, en el noticiero de Víctor. ¡Cuba necesita un cambio! ¡Los cubanos necesitamos un cambio! ¡Tendremos que desalojar a Fulgencio Batista! ¡Y nos encargaremos con las armas a las buenas o a las malas! ¡Fulgencio Batista! ¡Ordena en este momento que metan preso a Fidel Castro por más de 15 años! ¡Fidel! ¡Arganse! ¡Al piso! ¡Levántate! ¡Vámonos! ¿Y dónde perteneces? ¡Basura! Compañeros, ¿a quién queremos? ¡A Fidel! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! ¡Vamos a luchar por él! ¡Claro! ¡Cuba! 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 Como el pueblo ha protestado demasiado, liberaremos a Fidel Castro de todos sus cargos ¡Fidel! ¡Fidel! Aquí estamos, entre las montañas Todo valdrá la pena Después de que cumplamos nuestro objetivo Eliminar a Fulgencio Batista ¡Sí! Y para ello Lo cumpliremos Con un viejo amigo querido Ernesto Che Guevara Han pasado varios meses No tenemos municiones Ni comida Tenemos mucho miedo No sabemos cuál será el futuro de Cuba Oye Fidel ¿Qué va a pasar con nosotros? Mis soldados y yo tenemos hambre Sed Y estamos muy cansados Hay que seguir con el objetivo Liberar a Cuba Y pues Tito Nos atacan Vamos, nos atacan ¡A las armas! ¡Lo tengo, policía! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya encontramos! ¡Arma! Cuba es libre ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Cuba! 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 Che Guevara murió en Bolivia ejecutado Fidel Castro Fidel Castro gobernó Cuba 50 años Hasta que se lo cedió a su hermano Raúl ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Cuba!